Será mucho más dichosa querida princesa En cuanto acepte las tradiciones y entienda que es mejor para usted Será admirada y no escuchada Ese mar viene y me quiere llevar Con olas que ahogan mi aliento Por su razón debo todo ocultar Mi voz se extingue en el trueno No he de llorar No he de derrumbarme Nos mueve a intentar Callarme y vencerme ya Silencio nunca Desea que enmudezca Y que tiembla con la idea Y callar no será mi vida Siglos de reglas y absurda verdad Que se han escrito en piedra Quédate inmóvil y no hables jamás Adiós a esta leyenda Y yo no quiero derrumbarme Los llamo a intentar A callarme y vencerme ya Silencio nunca Desea que enmudezca No tiemblo con la idea Y callar no será mi vida Y callar no será mi vida Creer que me van a enjaular No lograrán mi rendición A las notas pero entera Y llamas vuelo hacia el sol Sus sanciones mi voz no han perdido Si quieren creer que tiemblo con la idea El callar no será mi vida El callar no será mi vida Más de ego Quédate en desofocarme Dejen de subestimarme El callar no será mi vida El callar no será mi vida Vida Jaquim 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 Que se la lleven Diles Jaquim Solo eras un muchacho Cuando tu padre vino A trabajar en los jardines Pero tú luchaste Para convertirte En nuestro más fiel soldado Tú siempre has sido De los hombres más leales Y justos Pero ahora debes elegir El deber no siempre es honroso Nuestro gran reto No es saber desafiar A nuestros enemigos Es enfrentar a aquellos Cuya aprobación Tanto deseamos Jafar No es digno De tu admiración Ni de tu sacrificio Lo único que deseo Es obtener la gloria Para el reino de Agrabah No Deseas la gloria Para ti Y no te importa Sacrificar a mi pueblo Jaquim Estos hombres Están dispuestos A seguirte Pero depende de ti Te quedarás callado Mientras Jafar Destruye A nuestro amado reino O vas a hacer lo correcto Y lucharás con el pueblo de Agrabah Gracias por ver el video Gracias por ver el video